La siguiente bendición de la escala ha sido avanzando, muy tomando la música, cambiándole el paso de las elecciones cordiales. Aquí para la joven, la licencia Cruz Puente, claro que sí, la joven que el día de hoy lo estamos festejando sus quecheños. Muchas felicidades a la familia, a la familia Cruz, la familia Puente Zedillo y también a la familia Cruz, claro que sí, su abuelito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.